Saludos, viajeros, bienvenidos. Estamos aquí, ahora me vamos a tomar un directo en el que vamos a comentar las cartas de la mini expansión de Edge of Paradise. Una carta que puede ser muy interesante. Y tengo aquí a Nipper, que lo estáis viendo a mi lado. Hola Nipper, ¿qué tal? Hola Yori, ¿qué tal? Aquí hoy toca cartitas nuevas y hay cositas interesantes. A ver, ¿en qué dirección nos quiere llevar C-Games esta vez? Cierto, por cierto, hoy no tenemos a Sai, lamentablemente está ocupado y me ha dicho que os diga que son todas muy malas. Así que tenéis su opinión resumida, ¿vale? Por lo menos la resumida. Nosotros vamos a hablar y cuando penséis que le tocase a Sai, penséis que dice, esto es muy malo. Pues ya está. O carta de arena. Podéis imaginarlo como queráis. Y como siempre hacemos... Bueno, sí, lo llevamos haciendo ya siempre, ¿no? Empezamos por las neutrales. Que como sabéis, la mini expansión solo entra una carta neutral, dorada. Pero ha sido un poquito comentada. Una carta que ha llamado mucho la atención por el efecto que tiene. La voy a leer. El ángel fulgente. 2-2. Coste 2. Tiene guardia. Así que mira, por lo menos ya un 2-2 guardia. Preludio. Hasta el final del turno del oponente, el líder enemigo obtiene la habilidad. Los poderes de materialización aliados no se activan. Y luego con la evolución, pues destruyó un comité enemigo. Que no es mala. Es una evolución bastante decente. Bastante buena realmente. Y eso es una carta que lo que consigue es frenar esas materializaciones. Materializaciones, ¿qué os suenan? Pues el vampírico este de Hathless. La legendaria que sale del mazo cuando te quedas sin mano. Pues si juegas a esta muchacha, lo evitarías. También serviría con Daging Elise. Y por ejemplo otra clase también de vampíricos. El vampírico de evoluciones. La que sale con asalto. Bueno, pues ese tipo de cartas. Saldrían un turno más tarde. Así que es bastante impotente. Si estamos en un meta con materialización. También Susi. Me he olvidado. Es que eso es. Pero, ¿será suficientemente importante frenar un turno? ¿Ayudará? ¿No ayudará? ¿Qué te parece a ti esta carta Tetch? Porque esto sí que es una carta Tetch total. Sí, está... A ver. Podría llegar a no ser Tetch. En algunos mazos en concreto. Pero, sí. Tiene toda la pinta de que va a ser una carta muy dependiente del meta y de que prioricen el meta. Porque, sí. Un 2-2 con guardia que al evolucionar mata a un bicho con evolución completa está muy pero que muy bien para ser una carta neutral, la verdad. Y el efecto de cortar las materializaciones, pues obviamente depende de contra qué rival estemos jugando, qué ha hecho. Por ejemplo, al de vampíricos es el que más le duele esto. Tú sabes perfectamente lo que va a hacer. Se ha quedado sin mano. Depende enteramente de que entre desde el mazo con materialización, la legendaria, para que tenga mano. Si no, va a robar una carta al principio de su turno y a lo mejor puede ser la maid y no poder jugarla. Porque no puede escatarse nada. Entonces, esta carta es muy muy dolorosa para algunos mazos. Susi le puede impactar. Pero al vampírico, el que tenemos ahora mismo de handless, directamente esta carta, si se juega handless, va a estar. O sea, ahí podría no ser Tantetch. De cara a, por ejemplo, nuestras partidas en rotación en las copas o de cara a nuestras partidas ranked, pues vamos a ver eso. Esta carta va a estar. De cara a competitivo, depende enteramente de que se juegue. Pero el que devolucione y mate a alguien ya cumple bastante, aunque no tengas la materialización. Obviamente no es tan buena como otras. ¿Tú crees que puede ser la nueva Dindon o ni Dalak? No, no. Dindon está demasiado por encima de esta. Un escudo que le protege el daño y encima puede crecer en estadísticas muy salvajemente y robar dos cartas, está muy por encima de lo que hace esta. Quizás se empiece a utilizar ahora un poco los primeros días. Y luego veremos si realmente... A ver, el turno que le hace al vampírico le está activa bastante, porque hace lo típico, ¿no? Al turno 4 o 5 se quedan sin mano y ya el siguiente turno te metían la legendaria, evolución, si le salía el asalto era brutal. Aquí ya no puede. Incluso hay otra clase a la que también le hace muchísimo daño. Esta carta para responder a un turno de los mosqueteros es muy buena. Matas a los dos mosqueteros con esta. Matas al guardián con el efecto y al 4-4 con el impacto. Y le impides que entre la caballero desde el mazo en el siguiente turno. O sea, le estás cortando muchísima defensa y agresividad de mesa. Sí, contra Imperial puede ser muy interesante, porque no es raro el típico turno 5. Los dos mosqueteros no llegaban al vínculo de muchas veces, por suerte. Y ya el siguiente, si llegan seguro, pues sí, la cortan. Pues la verdad, a Imperial también le molesta bastante, porque lo bueno de la materialización es que todos los mazos que usan materialización, sabes qué turno va a ser. Porque son muy pocas cartas, las conoce todo el mundo. Entonces es muy fácil saber. A ver, Susi, ha gastado de sombra, lo podés mirar. Sí, pues ya te juego esto. El menos predecible es el de Imperial, y fíjate cuál es. O sea, porque puede que juegue más o juegue menos bichos ese turno. Claro, a lo mejor tú juegas esto, y él tiene vínculo 8, y él dice, pues, bajo un bicho solo. Está claro, no puedes... Pero ya le estás obligando a jugar de una forma que seguramente no sea cómoda. Eso es bastante interesante. Sí, le estás dirigiendo. Y a Gynelise directamente retrasa. Si dependes de su efecto, te partes por la mitad de esto. Sí. Contra más fast control, que solía cerrar partida con Gynelise, un turno más le puede costar la partida, ciertamente. Sobre todo si tú puedes jugar la tuya. O sea, si tú puedes jugar la tuya y quitarle la del rival, eso es muerte. Eso es durísimo. Y si es un mirror de control, wow, eso lo destrasa. Sí, por eso. La carta es muy buena, pero si tenemos que compararla con Ding Dong, se queda por detrás. Sí, yo estoy de acuerdo. Yo creo que se utilizará alguna copia. Quizás si hay mucho spam, dejarla, es por lo que sea, dentro de dos días, y todo el mundo le va a poder spamearlo, pues sí que se verá más. Aún así, es que no veo ni siquiera la posibilidad de verla ella como tres copias. No, tres copias no la veo yo tampoco. Ni aunque fuera necesaria. O sea, le veo eso de que aunque fuera necesaria, no la veo con tres copias esta carta. Claro, y luego está el dilema de las cartas touch. No lleva menos copias, es más difícil de robarla, y también es más difícil de que salga cuando la necesiten, ¿no? Y muchas veces llega la conclusión de que realmente te merece la pena, ¿no? Es lo típico siempre. Eso siempre pasa con las touch. Y que es neutral, que los buscadores no funcionan con ella. Exactamente. Bueno, pues, carta interesante. Ya veremos otros días y la vemos mucho. Pero puede estar bien incluso para torneo, para tachar el mazo contra X clase, puede ser muy interesante. Yo creo que es lo mejor que tiene la carta. Sí, obviamente. Es utilidad en esencia. Sí. Tengo enfrentamiento malo contra Negromante, contra Imperia. Bueno, pues me meto en una copia más vasta e intento solucionarlo un poquito. Sí, sobre todo de cara a tu amigo, que sabes que alguna puerta tienes que dejar a tus rivales. Entonces, se puede forzar el meta para dejar la puerta abierta a gente que utilice materializaciones y llevar esto como respuesta. ¿Están diciendo por aquí? Sí, claro. Pero en guardia la pueden matar automáticamente, no molesta el mazo y ayuda a mejorar guardias como objetivo. A ver, es muy llamativa para guardia, pero tiene un pequeño problema. Todo lo que hay ahora mismo en guardia de clerical es necesario. Tenemos la que ha venido ahora, que es la de un mamusume, que son dos evoluciones. Tenemos otro que evoluciona dependiendo de los guardianes. Tenemos el caballo, que es muy bueno. Tenemos la serpiente, que es esencial. El león, que es esencial. Tenemos a la que evoluciona si está la mesa llena y da bufo al ataque a todos. O sea, todo lo que hay es necesario. Y estamos hablando de un mazo que son solo guardias. A ver si es el mazo que mejor entraría. Fíjate qué curioso. Si en ese ya la estamos viendo el programa. Es que el tema de ese mazo que no se lleva ahora mismo a Abdiel. Porque Abdiel ralentiza demasiado al mazo. Entonces, depende de que las evoluciones que hagas sean muy buenas. Por ejemplo, la de un mamusume son dos evoluciones en uno. El que no tiene guardia, que es el único que no tiene guardia, que es un uno a uno, pone dos caballeros y evolucionan. Que son guardianes. Son necesarias las cosas porque tienes a Júpiter. Y si no puedes activar a Júpiter y no puedes activar a la caballero, tú pierdes la partida. Sí, porque no puedes activar. Entonces, hay veces en las que para poder defenderte tendrás que evolucionar tú cosas. El caballero tienes que evolucionar tú. La de un mamusume la tienes que evolucionar tú. No veo yo más importante evolucionar a esta señorita que a esos. Sí. Bueno, pues ya veremos si se ve un poquito más o simplemente se queda ahí como una carta te ha hecho. Y ya está. Sí. A ver, vamos a empezar con forestal. Y empezamos con forestal. Yggdrasil, árbol, crea vida. Por dos, un, dos, dos, con guardia. Que puede evolucionar sin gastar punto de evolución. Siempre, ¿vale? Simplemente tiene que gastar la acción. Y cuando evoluciona, pues nos da este chico que la verdad es que tiene mucho valor. Nos da un más uno más uno como ha tenido al azar. A ella misma normalmente se sobrevive o a otro que tengamos. Luego, el segundo turno roba dos cartas. Y el tercer turno te cura tres a la carita. Sí, estamos con un bichito. Que lo primero evoluciona gratis. Así que los mazos forestal que tienen sin gen con evoluciones le pueden sacar mucho provecho. Luego te cura. Y te da dos cartas. Que no es un mal robo. Que estás pagando dos pp's. Tienes que gastar la evolución en ella. Sí o sí, es cierto. Pero estás consiguiendo bastantes cosas buenas. Una carta que debería sobre todo ayudar a un mazo lento. Un mazo de control. Un mazo que ha evolucionado. Y tenemos uno, ¿no, Anita? Por lo menos hay algo. ¿Qué te parece esta carta? A ver, me da mucha pena que Hidrasil haya salido en esta situación actual. Porque Hidrasil es una carta que promete mucho. Como tú has dicho, es una carta con mucho valor. Pero no cuadra en nada de lo que yo tengo en la mente. Es muy lenta en todos los sentidos. Tienes que evolucionarla manualmente. No tiene evolución gratuita. No tiene evolución por tocar mesa con cierta condición. Los efectos suyos te llevan al turno 7 si vas segundo. Y todo esto empieza en uno. Buffas a la mesa. En la mesa tú la vas a estar estampando. Vas a estar renovando la mesa constantemente. El tema del robo de cartas. No te falta robo de cartas. Tienes la mano llena siempre de cosas. Cosas pequeñitas. Cosas que tal. Es más, tienes que tener la mano libre para que te devuelvan las cartas. Pues juegas un amaz y te tiene que devolver los fosfatos y hadas. Después quemarías dos cartas robando. Porque te quedas siempre con la mano muy llena en forestal ahora mismo. Y el tema de curarte 3 de vida. Te estás curando 3 de vida. Que encima no se está que hable este hechizo. En el turno 7 en adelante. Entonces me duele. Porque está pensada para un meta excesivamente lento. Muy, muy lento. Demasiado. Esta carta ahora mismo está un poco off meta. O está en un tier muy bajo. Hay un mazo de forestal. ¿Qué problema hay? Que hay un mazo de forestal control. Y vas muy mal contra nigromantes. Y todo este tipo de mazos. Anticontrol de OTK de de mano. La carta es muy buena para el mazo. Porque sí que te ayuda a llegar a turnos más altos. Y es un mazo que suele sacar a Guinelise. Cuando gana. Pero es que el juego no favorece ese tipo de mazo ahora mismo. Entonces. Es cierto que. Ella es muy buena para un mazo lento de control. Pero es que ahora mismo. Jugar control en el Shaduers actual es. Es difícil. A ver. Una cosa que sí que podría destacar de ella es. Si se vuelve un poquito a los orígenes de jugar muchas cartas por turno. Como era la Dika. Porque no deja de ser un bicho que cuesta dos. Y te da un hechizo de coste cero. Todos sabemos lo que hacía la Dika si podías acumular cosas de coste cero. Entonces. Si vuelve a importar la mecánica de jugar muchas cartas en un turno. Esta pues va a crecer. O sea. Ya sin contar lo de las evoluciones y el control que tenemos. Que es la otra opción de Seca con Amaz. Que está demasiado fuerte en comparación. Cuando alguna de esas cartas se vaya. Más importantemente Seca. Área y Seca se van a la siguiente expansión. Las dos juntas. Exacto. Si se van. Cuando se vayan. Dentro de un mes. A lo mejor vemos el impacto de esta carta. Pero ahora mismo no tiene cabida. No tiene cabida en ningún sitio. Esto es un proxy de la siguiente expansión. No ayuda en nada a lo que hay ahora mismo. A ver. Es que el mazo de evoluciones de forestal. Está bien para jugar un poquito. Pero. Es que contra los mazos fuertes del meta. Sufre mucho. Pues claro. Tú sí. Te acura y tal. Pero cuando el rival te hace los 20 puntos de daño en un solo turno. Dice. Bueno. Vale. Me he muerto. Pero bueno. La carta. Si se puede llegar a jugar un arquetipo defensivo. Con curas. Cúpiter. Cosas. Cosas. En algún momento. Pues está bien. Y la otra tiene una sinergia parecida. Vamos a ver la siguiente. Sí. La otra es un pelín más sutil que Idrassil. Sí. Por lo menos más baratita. Joven duendesillo aristócrata. Por dos. Un 3-1 con embestida. Si el número de esas canes evolucionan a tus combatientes durante esta partida. Es 5 o más. Estamos hablando otra vez de la evolucionada. Las dos cartas vienen para la misma idea. Obtiene poder de última voluntad. Invoca a un joven duendesillo aristócrata. Pero este. Gana a salvo. Es decir. En el día de la partida. Pues tenemos un 3-1 embestida. No es lo mejor del mundo. Pero bueno. Sirve para tradear algo. Sí. No es lo mejor. Pero bueno. Sirve para algo. Por lo menos no es una carta inútil. Sobre todo si estamos hablando de eso. En un arquetipo más lento de evoluciones. Y luego pues. Si que pueden matar algo. Sale otro bichito. Y podemos pegar a la cara. O podemos matar otra cosa. Tiene cierta utilidad. ¿Esta te gusta más? ¿Qué te parece esta carta? Sí. Esta es mucho mejor que Hidrasil. Incluso en un futuro muy cercano. Con lo que tenemos ahora mismo. Esta carta puede ser útil cuando desaparezca seca. Porque. El adquirir 5 evoluciones. Parece difícil. Pero hay formas de conseguir evoluciones gratis ahora mismo. En forestal. Y no es tan complicado. O sea. Puedes llegar a evolucionar muchas cosas en un mismo turno. Hay un montón. Hay una carta que evoluciona sola. Si tiene algo evolucionado. La que te recupera el punto de evolución. Y recordemos que sigue existiendo la detective. Sí. Lo que no sé es cuando rotará. O sea. Debería rotar. Prontito. El hechizo este que invoca un nada. También se ha que evoluciona. Sí. Y él lo de te la devuelves y evoluciona gratis. Cuando toca la mesa. Lo bueno es que estás pagando 2. Y consiguiendo 6 de daño. 3 a la mesa y 3 a la cara. O sea. Es muy barato. Por 2 es excelente. Y. Además. Si tienes muchas evoluciones. También estaría el tema de que. Es un bicho que entra. Y después vuelve a salir. Vuelve a entrar. Esto incluso. Podría seguir. Ayudando un poquito a Amaz. Aún después de la era de seca. Así que. Hay que pensar que Amaz. No puede morir. En cuanto muera seca. También tiene que haber cosas para él. Sí. Algo. Algo debería poder hacer Amaz. Incluso con la hospitalidad. También tenemos cosillas. Que podría ser útil con esto. Obviamente pensamos más en el de control. Pero. Con lo que tenemos de hospitalidad. Se puede sacar partido a esta carta. Sí. Claro. Pensamos en lo de control. Porque es lo único que ha habido de evoluciones. De forestal. En mucho tiempo. No hay un mazo agresivo con evoluciones. De forestal. Eso hace. No sé. Si alguna vez ha habido alguna. Pero muchísimo tiempo. No. Nunca. Nunca. No. No fue la clase más perspectiva de eso. Quizás algún mazo meme con Zeus. Cuando estaba por ahí. Y aún así. Y aún así. En aquella época era rinocaracha a la cara. En forestal casi siempre ha sido su rinocaracha y tal. Vale. Pues estas son las dos cartas de forestal. Temática de evoluciones. En la que apoyan. Me parece bien que no me apoyen a la Aga. Porque si van a rotar Aria y Seca. Y a la siguen en nada. Me parecería muy mal que sacaran cartas de Aga. Lo veo bien. Sí. Claramente. O sea otra cosa. Y vamos con Marte. Fogonazo de Lumbrante. Mirad la ilustración. La ilustración es muy buena. La verdad que sí. Es espectacular como siempre lo ha sido. Sí. Es increíble. Pues sigue siendo comandante. Por 3, 1, 2, 3. Tiene golpe a letal ahora. Y ya empezamos aquí con las cosas. Evolución. Si hay 20 o más combatientes soldados en tu mazo. Invoca una lanza de fulgor. Ya en tu mazo. Cuando la juegas. Así ni siquiera es al principio de la partida o algo de eso. Que por lo menos puedes decir. Bueno pues llevo 20 soldados en el mazo. Y ya está. No, no. Tiene que ser cuando la juegas. Así que ya tienes que llevar más de 20. Porque es solo dos cartas. Y tan bueno es lo que saca. Bueno pues vamos a ver la lanza esta. Que no es mala. Ciertamente. Cada vez que juega un combatiente soldado. Gana más 1, más 1. Y poder de embestida. Entonces esto es una especie de. Wolfrier. Menos restrictivo. Que lo que hace es que si. Ella es la comandante. Y la lanza de los soldados. Prácticamente. Quizás algún comandante más puede entrar. Y tal. Pero si cuando tú la juegas. Eventos de más soldados. Y tiene que haber muchos soldados en el mazo. Pues tus soldados a partir de ahora. Pues va a ganar embestida. Si va a tener simple impacto. Cuando lo juegas. Y ese más 1, más 1. Les va a venir. Muy muy bien. Si una carta que mejora. Todos nuestros soldados. Os recuerdo que. Hay cartas soldados. Con asaltos muy interesantes. Como Erika. Kagimisu también. El soldado. También tiene asaltos. Y hay cartas que pueden realmente. Tener una buena sinergia con ellas. ¿Qué te parece? Esta Marte. Y esa restricción. De 20 cartas. A ver. Es mejor. Sin duda. A la legendaria que teníamos antes. De comandante y soldados. Sin duda. Porque. Por ejemplo. De cara a Erika. Erika. Con su. Cuando alcanza el vínculo 15. Los soldados que te pone. Vienen a hacerse un hechizo. Nunca tendrían el buffo del otro. Con esto sí. El problema de cara a Erika. Estás ocupando un hueco. Con un amuleto. Eso implica menos daño a Erika. Siempre. Entonces. Gana en uno por el amuleto. Ya. Pero tienes muchos menos huecos. Para empezar a jugar a cosas. De cara también a los mosqueteros. Mosqueteros. Y esto. Es full mesa. Ya no podrías hacer mosqueteros más. La legendaria de coste 7. Que los proteja. El amuleto es cada vez que lo juegas. ¿Verdad? El soldado. Es decir. Que ni siquiera los que invocan. Sirven. ¿No? Entiendo. No. Ah. Ah. Es verdad. Sí. Pues es peor. Dan paso a lo que pensaba. Sí. A ver. Es peor. Es peor. Sí. Son solo. O sea. Los mosqueteros no se benefician de ello. No. Ni mosqueteros. Ni típico toque. Ni los mosqueteros. Ni el atajo de la legendaria que protege. Ni el atajo de la caballero que protege. Ni un kage misu que protege. Y que resucite. Porque ese también. No lo has jugado desde la mano. Ostras. Pues que mal. Que mal. Está al mismo nivel del otro entonces. Al menos las otras cartas te las robabas y estaban bufadas. Aquí no. Es que. Es muy restrictivo. ¿No? Es como. No sé. Demasiado. Una restricción muy grande a la hora de hacerte el mazo. Porque. Va a tener que llevar. Casi full soldado. Casi casi. No sé cuántos comandantes te van a acabar. Porque si. Y soldados que no hagan cosas. Porque si tenemos al sargento por ejemplo. El sargento invoca a un 1-1 y lo evoluciona. Si tienes más evolución que el rival. Ese sería un 3-3 de todas formas. El otro. Sí, sí. Exactamente. Wow. Wow. Y a mí lo que más me duele es el tema de perder un hueco en la mesa. Esta clase no se puede permitir perder un hueco. Y encima ha pierdo un hueco en imperial. Otra vez que lo hablo. Y encima ha pierdo un hueco en imperial. Que no es ninguna tontería. Que en este juego tenemos 5 huecos nomás. Es que ¿cómo se justifica esto? A ver. ¿Qué soldados son tan buenos? Que ese más 1-1 y en vestida le beneficia. Es que la dorada es comandante. La que viene aquí también. O sea. ¿A qué está jugando? ¿Qué soldados? No sé. Es que si. Pota el 100 que se vomite la mesa. Dice Erika. Erika, vale. Pero los toques no se bufan. Kagemisu. Bueno, lo tenés que jugar desde la mano. Sí, estamos hablando de cartas que cuestan 3. O sea. Soldados de 2. El pingüino. El pingüino sería un 4-4. Un 4-4 en vestida por 1. Sí, está muy bien. Y el 1-1 perspicacia sería en 2-2. Sí. A ver. Hay cartas que se mejoran. Pero empeoras tanto el mazo. Sin llevar comandantes. Y que estás gastando un punto de evolución. Y tiene que ser de las primeras evoluciones que hagas. Sí, sí. Y su efecto. A ver. Menos mal que tengo el palatal. Pero... Un momento. Déjame ver una cosa. ¡Ay! Que el amuleto ni siquiera es indestructible. Ah, que se puede romper. Tranquillamente. ¡Se puede romper! ¡Ay! ¿Por qué demonios está tirando la gente tanto por hacer este mazo? No lo comprendo. Esto es un Wolfrey. ¿Eh? Esto es un Wolfrey. Sí, es un Wolfrey. Esto va a ser igual de bueno. ¿Por qué la gente está haciendo este mazo? No lo entiendo. ¿Hay algo que no vemos, Nipper? Estamos pegados entre el recuerdo de Wolfrey y no vemos... No sé, pero yo es que la veo demasiado condicional. Primero... Es que lo primero... Lo primero... Si fuera... Mira... Si... Si... Si fuera que tu mazo empieza con 20... Es decir... Tu mazo construido tiene que tener 20 soldados. Sí, como el de Highlander. Tienen que ser distintas. No que tengas aún tantas X cartas... Cuando comience la partida, tu mazo tienes 20 soldados. Ya está. Así que te vas a matar 20 soldados. Y luego otras 20 cartas que tú quieras. Así ya lo verías restrictivo. Pero, diablo, leches. Estás vendiendo 20 soldados. Normalmente la mazo quiere matar 15 o 12. Y está vendiendo 20. Pero el resto está... Entonces ahí sí estaría bien. Pero es que esto significa que 20 no tienes que matar. Porque tú robas cartas. Tienes que meter 28, 29, 30. Casi 30. ¿Y qué estamos hablando? De que si vas segundo es en el turno 4. O sea, ya te has robado una cuarta parte del mazo para ahí. Es que es ella y soldados. Y te encierra completamente a jugar cartas de Imperial. No puedes meter hechizos. Olídate las neutrales. No puedes meter hechizos. Porque esos no son soldados. Tampoco. Y las neutrales, olvídate. Y las neutrales, no, no. Pues como no son soldados. Ay, Wilfred. Que lo único que ha mejorado de ti es la ilustración. Sí, la ilustración es increíble. La ilustración es buenísima. Lo mejor de la carga. Lo mejor de la carga. Es que es muy restrictivo. Además es que tiene golpe letal. Pero no tiene una habilidad que le obliga a combatir a ella. No. No lo entiendo. No lo entiendo. No entiendo siquiera el por qué gastar esa emulación en esta y no en el mosquetero que tiene guardia. No lo entiendo. No tiene sentido. Y es que encima lo que tú dices es que te rompen el amuleto y... Para el amuleto y es de... Tu estrategia... La estrategia de tu mazo se va a la mierda. Sí. A ver, a lo mejor la gente está aprovechando ahora porque... ¿Quién lleva para romper amuletos actualmente? Nadie. Pues es que aún así, aunque juegue el amuleto, tampoco yo creo que el amuleto es que garantice... Si no es que haya un bicho soldado con asalto que pegue varias veces o algo así... Si el niño que pegue varias veces es... Es Álvar y el comandante. O sea, algo que se beneficie mucho de ese mauno... No hay soldados con guardia muy buenos que digan, bueno, no tienes guardia, lo bajo con la embestida... Y voy así... No, no, es que ya tienes que empezar a pensar en cosas muy enrevasadas. Demasiado, demasiado. No lo veo. Es que no lo veo. Es que yo creo que el requisito es muy alto, ¿eh? Se han fumado... Es que 20 son muchas cartas. Es que, ¿sabes? Al ver que es destructible el amuleto... Es que en un mirror... De imperial contra imperial... Ahí sí que tienes algo para romper amuletos. La dorada jugada es de la mano. Rompe tres cosas. Sí, se rompe el amuleto, sí. Ay, Dios. Es que no comprendo nada de por qué esta carta sería... Importante. Hay comandantes tan buenos... Que son mejores que ella... Sin requisitos. Sí. Yo creo que Actrice es mejor que esta. Oh, es que sí. Por ejemplo... No he pensado mucho. No, Actrice es que te asegura daño. El espadachín. Y encima adquiere una habilidad que... Como estés robándole el robo de vida a alguien... Sí, sí. Directamente te ha recuperado la partida. O asalto o cosas así. El espadachín. También hay comandantes que sacarle para el chín del mazo. Para meter esto. No sé. No sé. Es que además eso lo quita cosas. Quita cosas buenas para meter esto. Y que luego encima no sea tan bueno. El efecto no me parece tan devastador. Y el requisito... Es así. O el requisito es alto y el efecto está roto. Y está súper fuerte. O el requisito es más bajo. Pero si no, no saque esto así. Yo no creo que esto... Es más, si esto... Si lo del bufo este... Y el rus, el más uno y todo lo demás... Si esta carta, costando más cara, lo tuviera de preludio y dijera... Durante este turno y hasta tu siguiente turno pasa esto... Sería excelente. Sí. O sea, no buena. Si no es excelente. Porque tendrías un turno donde tendrías buffos y todo lo demás. Claro. Pero... Que te obliga a que tú hayas jugado al combatiente... Y puedes romper el amuleto. Eso es terroríficamente malo. Sí, sí. Es que... Y es que no tienes ni siquiera cuenta regresiva para que se vaya el amuleto y te deje huecos. O sea... No... Es que no buffa tanto. Si no es que eres un más tres más tres o alguna barbaridad así... Ya, es eso. Es un más uno, más uno. ¿Y qué es rus? O sea... ¿Qué es rus? Es... Es... Es embestida. Si evoluciona todo gratis en Imperial, ¿para qué quieres rus? Si vas tirando evoluciones como si te las regalasen. Sí, completamente. Vamos a ver la siguiente. A ver si nos gusta un poquito la... Sí, porque... Muy bonita ilustración, ¿eh? Pero ya está. Es lo único. Protectora nobiliaria. Por si de un 6-5. Tiene guardia. Preludio. Invoca a un general de primera línea. Así que cuando lo jugamos... Matemos el amigo. ¿Vale? El amigo que... Ya alguien lo conocieron. Un 5-6. Cuando muere, se ha con 2-3. Ella, además, cuando muere, también se ha con 2-3. Así que... Realmente sacamos... Tienen la misma estadística, ¿no? No, un 5-6. Entonces, un 5-6. Pues sacamos un 5-6. Y un 6-5. Que cuando mueren, se ha ganado un 2-3. Como resumen. Y como atajo 2, invocamos un caballero. Y... Una moneda. Así. Los meten aquí un poquito más de sinergia de moneda. Que yo creo que todavía... Faltan cartas de moneda. Pero esto huele a que va a ser la nueva mecánica... Forzada en plan bufo y guardia. El imperial moneda. Así que... Vaya la moneda. Más adelante, seguro. Y... A ver, yo he visto alguna moneda que... Algún mazo de monedas que empieza a hacer daño... Que empiezan a ser cositas, ¿eh? Cuando no haya 4 cartas y no haya 10 cartas de moneda... Ya deja la nueva reina. Yo lo tengo clarísimo. Porque es una cosa gratis encima que te van dando. Sí, completamente. Es un valor gratis. Bueno, pues tenemos aquí una carta... Mucho... Mucha defensa. Sí, dos guardias. Que encima lo mata. Saca a otras dos guardias. Y como atajo, pues... La cosita de la moneda y un 2-2. Que no está mal. Un atajo decente. ¿Qué te parece esta carta, ti? Y como atajo... Pues... Es comandante. Pone un comandante. Y también pone... Simplemente con el atajo. Te está dando cositas ya interesantes. Porque darte una moneda con el atajo... No está nada mal. Las monedas, al fin y al cabo, vas a tener que usarlas. Y eso es una cura. Y... Eso, internamente, yo la veo para un mazo de monedas. Sin duda. Y utilizarla por atajo, además, es que es muy bueno. Porque estás... No dejas de invocar a un caballero 2-2 por 2. Sí. Y dando una moneda. Y el caballero 2-2 en early... Todos sabemos que puede hacer cositas muy interesantes. Ya jugarla por aumento 7. Esto la veo más como una medida desesperada de protección a uno mismo. Porque tienes 3 guardianes. Que encima, si haces un área, no limpias todos los guardianes. Porque al morir uno, te pondrá otro. Exactamente. Entonces... Lo veo más como el botón del pánico del turno 7. Si no tiene... Si, por ejemplo... Si llegando a jugar a la legendaria que te protege de 3 de daño... No es suficiente para salvarte... Esta sí que puede ser. Porque el otro reduce el daño. Sí. Pero si te pegan de 15... El daño va a entrar. Y se muere muy fácil. Entre comillas, ¿vale? Con un destruir... Sí. O un exiliar. Se muere. Y ahora... Los exiliares están empezando a cobrar fuerza. Sí. Yo los estoy empezando a ver. Entonces... Este es un botón del pánico mejor para ciertas circunstancias. Así que, a lo mejor... Se incorpora dependiendo de cómo vayan las cosas. Si las monedas crecen en importancia... Sin duda esta carta va a aparecer. Pero... No sé. Hace falta un poquito más de cosas en monedas... Para poder hablar claramente... Si esta carta aparecería sí o sí... Viendo lo que falta. Yo creo que le va a pasar como a Buffo. Que en el momento que tenga un buen core... De cartas buenas de monedas... Sí. Va a ser buen mazo. Sí, sí. Sin duda. A ver... De cara a lo que hay ahora mismo... Pues no. No la veo. Es que es muy poquita. Es que es muy poquita. Solo te pone un bicho... Te da una moneda que no la necesitas... Porque las monedas... Te curan de uno, sí. Pero... Las monedas están... Para cuando tienes el saco de monedas. O sea... Claro. Sí. Cuando juegas el legendario... Que a partir de ese momento... Tus monedas pegan a área de dos... A los bichos... Y uno a la cara. Ahí ya sí. Se convierte en el saco de uno. Y piensa que en la moneda esta... Te curas de uno pagando uno. Exacto. No es lo que uno jugando a Imperial ahora mismo necesita. Cura también tus bichos, pero... Ya, pero... No... Precisamente... Curar a tus bichos en esta clase a lo mejor... Ni siquiera es importante. Sí, sí. Es hasta perjudicial. Porque tienes que liberar mesa para jugar más. Exactamente. Sí, sí. Hasta molesto. Bueno, por lo menos me gusta más que la otra. Evidentemente. Sí, sí. Esta le da mil patadas ahora mismo a Marte. Es que... Marte me parece la peor carta de todas. Esta no es mucho mejor que ella. Pero... No, no, no. Ay, Dios mío, Marte. ¿Qué has hecho? Esta, cuando haya un... Más cartas de monedas... Será la típica carta que hallabas... Porque te faltan cartas de monedas. Para poder jugar el mazo. Sí, es que ahora mismo, si quieres jugar monedas... Necesitas más fuentes de monedas. Sí, tienes que llevar esto. Exactamente. Y si no, dependes enteramente del mercader. Si no tienes el mercader, pues no haces una mierda. Exacto. Pues vamos a ver... Bueno, pues aquí tenemos... Rúnico. Rúnico. Las ilustraciones están increíbles. Sí, a ver... No tiene nada que ver las ilustraciones que ponen estas cartas con otros videojuegos. Es que las ilustraciones de Hora de la Mini, por ejemplo, son muy buenas. Bueno, de hace ya mucho tiempo, ¿eh? La verdad es que... Sí. De hace mucho tiempo. Son increíbles. Grilly, chamana, espiritista, preludio. Si tu reserva consumida en esta partida es uno. Es si por lo menos has tenido que romper un rito de tierra. Te cura tres. Robas una carta. Nada mal, por dos. Si es cierto, además es si ya estás en el final de la partida que has roto un montón de cosas. También a la mastermaster, guardia y destruye algo. Carta de apoyo para ritos de tierra. A un buen motor de robo. Te da un poquito de curación. Es cierto que... Quizás a ese mazo le faltaba un poquito también de curación. Porque podía hacer mucho daño. Pero curación tenía robo de vida, una cartita y poco más. No tenía mucho más. Entonces es cierto que le podían hacer muchísimo daño a él y no podía hacer nada. Y esta carta, por tan poco, el primer efecto me parece muy beneficioso. Un robo de carta y curación pagándose a dos está muy bien. Aparte no rompe ritos. Eso es muy importante. Eso es importante. Y luego el último efecto, seguimos pagando a dos. Tenemos el efecto anterior y dejamos... Soy un buen bicho con un guardia matando algo. Si lo tenemos, un remover ahí de emergencia. Que nos puede venir muy muy bien. ¿Qué te parece? A ver, esto yo por ejemplo me he enfrentado al mazo este de ritos de tierra. Sobre todo en la copa. Ya os estuve comentando que en la copa en el SVO. Que alguno se enfrentó a mí con él. Y vi que tenían el mismo problema todos. Que como te cueres un poquito, se quedan sin fuelle. Y los ritos de tierra, al fin y al cabo, los que tienen en la mesa, las esencias de tierra, se acaban muy rápido con el slime este, el golem de ácido. Sí. Se fulminan a una velocidad descomunal. Por mucho que las estaques, que hayas evolucionado a la que te da una gratis todos los turnos. Por mucho que piedras que tires, se fulminan. Es increíble lo rápido que baja eso. Entonces, tener a alguien que te dé supervivencia al mismo tiempo que no rompa la pila, es muy buena. Y en late vas a romper siete. O sea, siete ritos de tierra. Ahora, yo creo que al turno cinco o seis, a lo mejor pueden forzar a hacerlo ya, ¿eh? Y dejar ahí un cinco o cinco guardia que ha destruido un combatiente enemigo de efecto. Eso no está nada mal. Está el nivel de Amaz en cuestión de potencia inmensa. Y te ha costado dos y no has tenido que evolucionarlo tú. Sí, sí. Es que pagar dos... Es que piensa en todo el efecto. Pagas dos. Deja un cinco o cinco. Rompes algo. Te curas tres. Y robas una carta. Es que... Son muchas cosas, ¿eh? Y lo de... El efecto este de... El primer efecto, lo de curarte y robar una carta y te curas de tres, es una locura. O sea, por dos estás teniendo un 2-2. Una cura de tres y robar una carta. Piensa el coste que tiene eso. Si lo pones por separado. Una cura de tres es el atajo del rinoceronte en clerical. Es una carta muy potente o de set. Tenemos un robo, que es una perspicacia. Sí, sí. Y un 2-2. Que si ya está pagando, con su efecto normal, ya está pagando una perspicacia y una curación. Y un bicho. Así te sale el bicho gratis. Esto, por ejemplo, si pudiéramos hacer una mezcla de varias clases, te costaría cuatro hacer todos los efectos. Pero teniendo en cuenta que no es posible, ¿eh? Estamos hablando de, a lo mejor, coste efectivo de cinco. Piensa... A ver, estás pagando uno más que con el pajarito, que es de su misma clase, que te roba una carta y te cura abajo. Y estás poniendo un bicho. Sí, pero el pajarito tiene muchas restricciones. Y esto no tiene ninguna. Exacto. Y sigue enteramente tu mecánica. Y te está curando uno más también. O sea, que hace la cura de dos, pues parece un poquito floja. Esta carta es muy, muy buena. Sobre todo esto, para aguantar el early contra vampírico. Uf, cuidado. A vampírico le puede dar mucho, sí. Me gusta esta carta. A ver si Rito sube un poquito, gracias a Rite. Sí, lo necesitan. Lo necesitan. Porque la compartida con su contraparte es dura. Spellbus está a años luz. Sí, muy dura. Está ahora mismo, sí, sí. Y hablando de Spellbus, que está tan bien Spellbus que no sé si entrarán más cartas en su mazo. Pero vamos a verla. La nueva Bergen con Juro Culminante. Una carta muy interesante. Tras tres y como preludio agrega de tu mazo a tu mano un hechizo de Rúnico de tres o menos. Ya nos va a robar un hechizo de tres o menos jugándolo. Y con su evolución, tu líder obtiene habilidad. Al final del turno del oponente invoca una tropa cebolla. Este efecto permanece activo durante la resta partida y no es acumulable. ¿Y qué es la tropa cebolla? Pues es un bichito que cuando ataca aplica carga mágica. Como lo sacamos al final del turno del oponente, podremos pegar con la tropa cebolla. Así que, entre comillas, podemos decir que evolución vamos a ir ganando una carga mágica todos los turnos. Aparte de un puntito de daño que está ahí. A efectos de partida, pues pueden ser tres, cuatro cargas mágicas que podemos aplicar. Dos, tres supongo que será lo normal. Pero bueno, quizás es suficiente. Quizás no es suficiente y Rúnico prefiere otras cartas. ¿Qué te parece a ti? ¿Qué te parece a las cebollitas? Esta carta es redonda para lo que hay ahora mismo de Rúnico, de Spell Boost. Y te digo por qué. Cuando vemos ahí lo de tres de coste, uno pensará, eso es muy malo. Estamos hablando de carga mágica, los hechizos cuestan mucho. Y tú le bajas el coste con... No, no. Es excelente. Porque ¿qué carta de coste tres queremos robar? El ángel. El ángel. El ángel es buenísimo, sí. Y esta carta te roba el ángel directamente. Y es de preludio. O sea... Si era segunda, finja. Si era segunda, finja. Exacto. Tú la juegas esta lleno segundo en el turno tres. Y el rival tiene delante un 3-3. Que tiene que matar. Porque si no vas a tener cebollas todos los turnos. Y tú el siguiente turno vas a jugar tranquilamente el ángel y robarte medio mazo. O sea, cuidado. Que robes, eh. Espérate. El hechizo tiene que ser de Runicone. ¿Eh? Es un hechizo. ¡Joder! Cago en todo. Pues ahora ya no sé. A ver, hay hechizos... Tengo el juego abierto. Tengo el juego abierto. Hay hechizos de Runicone de 3. Está el... Ay, Dios mío. ¿Cuál hay buenos de 3 actualmente? Se nota mucho que llevo tiempo sin jugar. A un nivel decente. Bueno, de 3 o menos. Te puedes robar cualquier hechizo realmente. Sí, sí. A ver, yo pensaba en eso. Por lo que hay. A cualquier hombre sin mágico o cualquier cosa. El de 2 que roba... De 3 ahora mismo no me... No me... No me acuerdo de ninguno. A ver, estoy viendo... Recuerdo. De 3 tenemos la concentración de energía mágica. Que es para... Que es para... Pero este es para... Para ritos de tierra. Sí. O menos sí. Al meter o menos sí que hay de 1 y de 2. Claro, hay muchos. Pero no, el ángel no lo roba. Reflectancia mágica me parece que es la mejor de las cartas que podrías robar. Y además te dice de 3 o menos que te puedes robar del coste random, ¿eh? Si no te dice... Es que si no hay de 3 rober los demás. Así que si tienes uno de uno, te puedes 6 de uno. Sí, ni siquiera te... La única forma de tutorizar esto es meter un solo hechizo. Para un mazo específico que le interesa llevar un solo hechizo. Te pones cebollas y eso es para carga mágica. Vas a tener hechizos. Hombre, pegan a la cara. Pegan a la cara, ¿eh? Sí, sí. Están diciendo por aquí en evoluciones. Sí, en evoluciones puede ser interesante. Si solo llevas el hechizo, por ejemplo, que bufa todo con las evoluciones, con esta te lo robaría. Y tendría el combo ahí más o menos preparado. Ah, puede ser algo. También es una forma de... Si no tienes hechizos de coste 3, es una forma de robarte el conjuro. El conjuro de repulsión, el escudo. Sí. Porque en hechizos así per se llevas las perspicacias, llevas la piedra, el hechizo que bufa a Kwon, el misil mágico y el escudo, el contraescudo. Sí. A ver, también... Todas ellas son útiles. Yo el problema que le veo a esta carta en Spellbus es que puede aplicar bastante carga mágica, ¿no? Pero no hay inmediato. Entonces, por ejemplo, un chakra que con la Evo ya aplica dos bazas, quizá en la mayoría de escenarios sea mejor que esto. Es mejor que esto, sin duda. Entonces, ya está el chakra y Isabel también quiere Evo muchas veces. Es que lo que yo pensaba, menos mal que tenemos el chat atento y nos ha dicho el tema de que yo me equivoqué y tiene que ser de la clase. Entonces, poniendo el tema de que no puede ser neutrales, pierde abismalmente potencia. Abismalmente. Porque si nos vamos a neutrales, hay una cantidad muy salvaje de cosas bastante interesantes. Bastantes. No solo el ángel, que es una de las mejores cartas que tenemos ahora mismo en juego, sino en caso de que haya problemas, también estaría el advenimiento de la serenidad. Yo creo que es más interesante la carta, como está diciendo Jun's Bot, por el efecto de tu Thor. Es decir, si tú en tu mazo tienes dos hechizos, un hechizo, lo que sea, esto te lo va a sacar. Y puedes hacer tus combos. Muchos mazos. Sí, y eso entre 3, que es una amenaza. Y vas sacando 1-1 a santo, que está bien. Por ejemplo, en el mazo de evolución que estás diciendo por aquí, si tú S1-1 le das un más 4-4, te pegas sin con la cara. Sí. Lo de que te pone bichos constantemente es lo más importante, creo yo. Y puede salir de una cosa un poco curiosa, ¿eh? Porque a ver, es al final del turno del rival. Eso también puede tener un pequeño contrapunto, pero tampoco te importa demasiado. Que es el tema de pierdes un hueco todos los turnos, siempre. Claro, tiene un hueco menos. Y tiene un 1-1 que pega. Sí, pero no hay forma de tú poder matarlo en esta clase. No, en esta clase no. Tienes que estudiarlo y tal. El rival puede tenerlo en cuenta. Es curiosa la carta. Yo creo que si esta carta la vemos, creo que puede ser más por el efecto de tutor que por otra cosa. Porque al final las cartas, hasta que roban algo muy específico, siempre llega un momento que pueden ser muy útiles en algún mazo. A ver, esto tiene pinta de que va a salir un hechizo de costa. Tienes la expansión que viene. Puede ser. Un hechizo importante. Puede ser. Incluso con un arquetipo diferente, que no sea spellbus. Viendo que tiene las cebollas, lo veo difícil. Pues, está bien la carta. La anterior tampoco se usó mucho, la verdad. La anterior de las cebollas. Pero es que era carísima la cabrona. Vamos a ver la siguiente. Tenemos a Noël y Blanc. Danza vertiginosa. Por 5-4-4 con asalto. Con asalto siempre lo tienes, ¿no? Sí. Si esta carta descarta de tu mano, invoca un Noël y Blanc. Danza vertiginosa. Con 1-1 de ataque y defensa. Y luego, no puede evolucionar de forma normal. Pero si es tu turno 10, al final del turno evoluciona. Así que, si queremos toda su capacidad, tenemos que esperar un turno. Y cuando evoluciona, en vez de tener asalto, lo que tiene es un guardia. Así que, tendremos un bichito, que pegamos con él. Y luego evoluciona y se convierte en un bicho muy difícil de matar. ¿Vale? Porque no puede... ¿Qué es lo que tiene? Reduce el daño por efectos a cero. Reduce el daño por efectos a cero, ¿no? Sí. Y no puede ser destruido por efectos. O sea, tiene que morir por combate. Es un bicho que es bastante molesto. Tiene guardia, así tienes que pegarle. Y el efecto del descarte, pues, es curioso. Ahora mismo no tenemos mecánica de descarte. Pero puede que sea una pista de que puede que en el futuro vuelva un dracónico de descarte. Puede ser. ¿Qué te parece a ti, Nipers, este bichito con asalto nuevo? A ver. Es que esto llama enteramente a que se juegue a rampeo. O sea, necesitas rampear. Porque no es que sea turno 10, es que tengas el rampeo 10. 10 pps, exactamente, sí. Entonces, eso habilita a pensar en ello. Ahora mismo, incluso podría ser útil en algunas cosas. Porque podría llegar a pensar en jugar a este tío alrededor de lo que tenemos ahora mismo, en bufos. Sería un bicho interesante, es un dragón, al fin y al cabo, y podríamos descartarlo si quisiéramos. Sí. Descartándolo, estaríamos metiendo con... tenemos a la dragóncita esta, y metería un 1-1 con asalto. Exactamente, un 1-1-1 gratis. Sí, a ver. Normalmente no es lo que queremos, porque queremos sacar las cartas que hay ahora mismo. No hay ninguna carta ahora que digamos que sea totalmente inútil. La única que así podemos decir que es medio que no cumple la función es la que origina el descarte, que es para quitarte mierda y buscar cosas interesantes. Y esa es la menos importante para la victoria. Entonces, no le veo un hueco ahora mismo. No le veo un hueco. Pero si volvemos a pensar en rampeos como nuestra herramienta de victoria, entonces podríamos estar hablando de otra cosa. Aún así, no me gusta el efecto que tiene. Si tienes rampeo, entonces pierdes ofensividad y te da defensivo. Es de... Bueno, la pierda al final de turno. La pierda al final de turno. Tú pegas a la cara. Ya. Y luego se convierte. Así que realmente la pierden, ¿no? A ver, en el turno, él la ha pegado a la cara. Sí. Pero, no sé, no sé. A ver, es bueno, es bueno. Porque es bueno. Por coste 5 puedes hacer muchas cosas. Y coste 5 sabemos que es un turno muy peligroso en mazos de rampeo. Porque te permite jugar dos cartas. No, y lo que te he dicho. Imagínate en un mazo de bufos que esto tenga 12 de vida. Y el efecto de que no puedas matarlo con el daño que reciba perfecto a cero y no puede ser destruido. Si lo tienes que exiliar, básicamente. Es una bolestia de bicho, ¿eh? O cartas como el del manantial, que por ahora no lo hemos visto nada. Pero nada, nada. Con el manantial puede ser interesante también. Bueno, el manantial, ¿te acuerdas cuando hablamos de él? ¿Cuántas veces has visto un manantial de expansión? Ninguno y me parece que para que vayamos a esa carta tiene que cambiar mucho el juego. Ninguno y me parecen muchos. Bueno, yo he visto alguno porque lo he jugado. Ya, ya, pero porque tú has jugado todo. Porque he jugado todo y quiero probar todo. Pero el ladder creo que me he enfrentado a uno así en plan muy random. Yo, ni el ladder, ni el ilimitado, no lo he visto forzar en ningún lado. Entonces, hace falta volver un poquito a la mentalidad de que el rampeo es lo importante. A ver, esto no... Ahora se irá alguna cosilla. En un mazo full rampeo, así en el Burdraon este, que es el último de rampeo que se jugaba, que era básicamente rampear y yo jugaba los asaltos. La verdad es bastante bueno. Tú metes esto y metes otra cosita con asalto o un robo o algo en el mismo turno y... Y luego tienes que matar el bicho. ¡Oh! Vale, vale. Espera un momento, estoy viendo algo muy peligroso. La expansión que se va es Belsar. Sí. ¿Sabes quién está en Belsar? ¿Quién está en Belsar? ¿El dragón? Está Drache, el tiburón del recife... Sí, sí, todas las de bufos. Bueno, muchas de bufos. Las dos más importantes de bufos. O sea, con esto muere bufos. Yo creo que con Drache fuera, bufos se va. Sí, es que se va Drache, se va el dragón curador, se va Roy, se va el fénix, se va el tiburón del recife y se van las llamas primigenias, que es el hechizo de uno, dos tics a la mesa, uno a la cara. Con esto muere por completo bufos. Entonces, puede que evaluamos un dracónico más de rampeo y se use esto. Sí, sí, sí. Hay cartas muy buenas de dracónico rampeo. Como Galmuse, que no se está viendo nada y es buenísima y cosas así. A ver, y Galmuse puede ser muy buena de cara a enfrentarse al meta actual con las modificaciones nuevas. Por ejemplo, a Imperial, si puedes jugar alrededor de ella y tener rampeos consistentes, no el Ignis Dragon, pues puede estar muy bien. Bueno, pues yo creo que sí que esto va a ser una carta que en el futuro puede ser buena y me gusta lo de descartas, que lo mismo... Hay algo, ¿eh? Lo mismo en la siguiente pasión hay algo de descartas. Yo no lo descarto. Estaría bien volver ahí con el pescado. Sí, una mecánica... Yo creo que era un mazo divertido. ¿Qué me ha pasado, Pipa? Era una mecánica muy chula. De las que más me ha gustado el dracónico. Y tenemos aquí al blandidor del draco, cráneo, por 3, 1, 3, 1. No puede recibir más de un daño, la verdad. Fíjate todas las cartas que resisten daño, no pueden ser dañadas. Hay mucho en esta mini de eso, ¿eh? Es que mucho, mucho. Claramente nos están preparando para un meta de más turdos. Sí, y de mesa donde... Si hay muchos bichos tan difíciles de matar, al final va a ser más difícil limpiar la mesa. Sí. Preludio. Si furias activado, ganamos 1 a 1 y embestida. Sí, se convierte ya en un 4-2, que encima solo recibe daño de 1 a 1. Y luego, con la evolución, te quitas una carta de la mano, otra vez descartes, y robas dos cartas. Y, por supuesto, ganas tenerlo con furia en la evolución a un 6-4, que le tienes que pegar cuatro veces. Que me recuerda a un bichito que había por ahí, que era un 7-3 guardia. El dragón gigante. El dragón gigante es muy parecido y mucho más barato. Y al final en el mismo cuerpo, casi. Y mucho mejor en todo. Sí, mucho más jugable. Bueno, pues, bicho muy difícil de eliminar. Impacto indirecto porque tiene embestida. Y encima también te da robo de carta. Me parece una carta muy completa. ¿Qué te parece a ti esto? Este blandito de la carta. Para que solo esté un mes. O sea, esta es la mejor carta que hemos visto con diferencia hasta ahora. Es que con dos buffers nada más ya es brutal. Pero imagínate que tiene cinco. Exacto. Esta carta hay que verla con mucho cuidado porque vamos a tener que cambiar completamente la mentalidad de la siguiente expansión. Pero es que aún queda un mes. Y es mejor que la costa de dos que descarta porque es mejor carta. Quizás sea verdad, ¿eh? Como mejor, mejor no sabría decirte porque como carta es mejor. Pero tienes que evolucionarla. Claro, y no buffa tampoco ella. Y está el tema. La otra es que es un robo directo con buffo directo al mazo. O sea, puede ser ella la que te robe el tiburón de Arrecife. Está bien. Quizás se pueden llevar un par de copias. Como la otra que se están llevando copias. A ver, esta como respuesta es un bichotrón. O sea, tú la juegas y evoluciona. Y tienes un 5X que va a ganar el combate. Y si es furia es un 6X. Sí, sí, pero sin contar con la furia. Que estás hablando de turno 5, por ejemplo, yendo primero. Imagínate el típico turno que te hace de Aracónico. La cosca 2 esta que evoluciona gratis y ya está bufada. Más esto. Increíble respuesta. Es que puede ser partida ese turno. O incluso se me ocurre otra cosa. Que es con lo que hay ahora mismo. La juegas a ella. En turno 5. Yendo tú primero. La juegas, la evolucionas, te quitas una mierda que tengas en la mano. Y te robas el tiburón de Arrecife bufado. Sí, sí, por ejemplo un buen turno. ¿Qué mesa es esa? Y estamos hablando de que estás respondiendo al turno de evolución del rival. Estamos hablando muchas veces que si no puedes responder al turno de Moscatero. Es peor de la partida. Si no puedes responder a ese bicho. Pues prácticamente lo mismo. Y robar dos cartas es muy, muy importante. Porque estamos hablando ya de turnos donde ya debería estar todo el mazo bufado. Sí. Guau, pues es muy buena carta, ¿eh? Sí, sí. Es que esta es la mejor que hemos visto hasta ahora. Ahora con bufos está rota. Luego sin bufos se bajará un poco de nivel, ¿no? Sin bufos va a perder fuelle por todos los lados. Pero a lo mejor sin los bufos sigue siendo jugable. Es que se siguen quedando cartas de bufos, ¿eh? No las más buenas, pero hay algunas que se siguen quedando. Sí, pero ya no tienes la mecánica. Por ejemplo, sin drache ya no puedes confiar en que la legendaria que te bufa en el ataque y la defensa, al evolucionar, te va a salir gratis la evolución. La de Uma Musume tampoco va a evolucionar gratis, que también roba. Y bufa dos veces. El tiburón va a desaparecer también. Sí. Entonces, estamos viendo también el hechizo de coste 1 que bufa todo el mazo. Que también desaparece. O sea, no tienes mecánicas como para pensar en bufos. No. Yo creo que no va a haber bufos en la siguiente expansión y me parece bien. Me gustaría otra mecánica, la verdad. Muchísimo. Vamos a ver la siguiente. Y estamos ya en la clase Nigromante, que hace espíritus build por 2, 1, 2, 2. Preludio, destruye un combatiente enemigo evolucionado. ¡Qué buena esa habilidad! Espera, espera, que se pone peor. O un combatiente enemigo de coste 5 o más. Sí. Él destruye cosas. Y ahora, si has usado funeral 2 o más, va a ser durante este turno, gana más 1, más 1 y poder de asalto. Por suerte, él no mete funeral, ¿no? Porque si no, ya me parecería... Bueno, vale, muy barato. Mata cosas, porque sí. Los juegos te matan cosas. Eso es muy bueno. Y otra carta con asalto para Nigromante. Bueno, pues otra carta con asalto para Nigromante. Espero que no las puedan usar todas en el mismazo. Pero... ¿Qué te parece esto? A ver... Esta carta hay que tener mucho cuidado con ella. A ver... Primero viendo lo que se va en Nigromante. No hay nada esencial de lo que se va en Nigromante ahora mismo de cara a la mecánica de este señor. Porque se van las cartas que estaban relacionadas con las últimas voluntades. Sí. Y no tiene nada que ver este señor. Así que, enteramente es con lo que hay ahora mismo. ¿Qué hay ahora mismo? ¿Se puede jugar alrededor de los funerales? Sí. Sí. Actualmente se puede jugar alrededor de ellos. Sobre todo con los perros. Con los perros y el hechizo que tenemos para tirarnos a Flea Anglas, al cementerio. Este cumple. El mazo de Flea Anglas juega bastantes funerales. Así que... Ahí está. Me estás diciendo que en un mazo que ya se te sacan 7-7 con asalto, encima puedes matar un 3 con asalto también. Y matando al guardián que te molesta. Ah. O sea, lo que había ahora mismo era de... Ponías dos guardianes muy gordos y tenías que jugarte dos caballeros para poder pasar. Es que yo me estoy imaginando doblezarnunos. Ah, llevo dos funerales. O aquí tienen un tape clave también, venga, no te preocupes. Exacto. ¿Qué es eso? Imagínate, cernunos, haces un funeral. Otra cernunos, la evolucionas. Jugas a este. Has gastado 6 pp's y has limpiado potencialmente 3 bichos y has pegado la cara. Todo en el mismo turno. Increíble. Sí, sí, sí. O sea, uf, cuidado. Y eso ahora es muy barato. Entre el perro y el hechizo de este D1 son muy baratos. Puedes hacer jugadas muy agresivas. Puedes prepararte letal para luego meter un saqueador. Este lo metes con la evolución para pegar más daño. Me da miedo este bicho. ¿Por qué le están más a D1? Y también es que no te rellena huecos en la mesa de forma inútil. O sea, este acaba siendo... Porque puedes jugar varios en el mismo turno. Sí, sí, sí. Puedes jugar un par de allá. Y jugas varios en el mismo turno, cuidado. Porque estás metiendo 3-3 con asalto. Es como fantasmas, pero que quedan en la mesa. Sí. Cierto. No, no ponen nada más cartas con asalto para negromantes. No me sorprende. Ya no me sorprende nada. Que no os preocupéis. Que si estáis a 20 de vida y antes os mataban fácil, ahora os matarán más fácil. Tienen un bicho más. Espera, que lo que viene ahora es más terrorífico. Uy, el fantasmita. Vamos a ver el fantasmita. El ente de la ciudad desierta. 10-10, emboscada. Al final de tu turno transformas a los demás con valientes aliados y enemigos. Es cierto, fantasma en fantasma. Vale. Interesante que lo hagas al final de tu turno. Porque no se exilan tus fantasmas. Ahí está. Porque el fantasma se exilia antes de que haga la habilidad, entiendo, ¿no? Sí. No, la habilidad de los fantasmas, lo de exilia al final del turno es... Inicia la acción de finalizar el turno. Claro. Se exilian los fantasmas. Y después se activan las habilidades de los personajes. Entonces, claro. Esos fantasmas durarían más. Y lo del enemigo, pues, si tenía algo en mesa, se convierte en fantasmita. Así que no limpias, porque esos fantasmas pueden pegar a la cara y jugar a tu propio fantasma o sea lo que quieran. Pero puedes eliminar cosas muy bestias. Porque los conviertes en fantasmas. Y es coste 10. Hay cositas de reanimación 10. Aquí hay gente... Y luego la otra habilidad. Cada vez que el oponente juega, volvemos a la palabra clave, juega, si no sirven invocaciones, es solo cartas de mano, lo transformas en un fantasma. Es decir que empeoras, normalmente, quizá un... casi siempre el 99% va a ser empeoras, cualquier cosa que deba bajar se convierte en un 1-1 a salto. Y ya está. Eso es lo que hace la carta. Hace que el rival no pueda jugar cartas. Puede invocarlas. Puede reanimarlas. Por ejemplo, también, si hay otros necromantes. Pero no puede jugarlas. ¿Qué te parece este pedazo de fantasma? 10-10, ¿eh? Pues bien. A ver. 10-10. En emboscada. O sea, no puedes lanzarle cosas de target. Pero el hijo de puta cuesta 10. O sea, que o lo resucitas, o lo veo... Es muy difícil que esta carta se juegue. Pero muy, muy difícil. De mano lo veo imposible, ¿no? Prácticamente, ¿no? Completamente imposible. O sea... Pero completamente. No hay forma humana ahora mismo que se me ocurra... Están diciendo por aquí que, por lo menos para activar el efecto de al final de turno más mala, la carta esta de Costa 6 que hace una reanimación de... Pero lo convierte en un 1-1. Se te está cortando un poquito la voz, no te he entendido. Pues la carta... Hay ahora mismo una carta en el juego, Costa 6. Es reanimación 10. Y lo que reanimas es un 1-1 en vez de su estadística. Pues reanimaría este bicho y convertirías todo en fantasma en turno 6. Algo como en plan respuesta. Pero no sé hasta qué punto eso puede ser tan bueno. Y tiene emboscada. A ver. Ya la tienen que matar con un área o algo así. Que como 1-1 es bastante más fácil. O 1-1 el tío... Dependiendo contra qué mazas enfrente es muy fácil. Y luego reanimarla con Zarnunos... Mejor Flay and Glass. Está complicada. Está complicado. Es que sí que flay and glass. Que pega la cara. Pero más que nada porque... ¿Qué prefieres? ¿Un 10-10 que está ahí escondido y no hace nada? ¿O un 7-7 que pega la cara? Yo prefiero hacer el daño allá. Vaya que me tiren algo. O limpien toda la mesa. O yo qué sé. Si hay una forma eficiente de hacer resurrecciones de coste 10. Entonces podemos pensar en él. Sobre todo por el tema de que tenemos bastantes funerales. Eso nos permite tirar el cementerio para poder asistirlo muy pronto. Se puede tirar muy fácil. Donde que sí que puede que este tío tenga impacto. Y además bastante tocho. Es en ilimitado. En ilimitado uno de los mazos que está top tier es el mazo de Atomi. Y una de las cartas que se pone en el mazo de Atomi es el sarcófago. Que haces funeral de un tío y se mete en el sarcófago. Y los contadores del sarcófago son equivalentes a la mitad del coste del bicho. Pero jugar a Atomi rompes el amuleto. Y sacarías esto. Exacto. Y el rival ya no puede jugar nada. Por eso tiene fantasmas en la puta mano. Y pierde. Y tú tienes un 10-10 ahí mirándole con mucha fielza. Más el Atomi, más toda la pesca. No, pero tu Atomi se ha convertido en un fantasma. Ah, es verdad. Bueno, al final de tu tío claro se ha convertido en un fantasma. Sería una forma de conseguir a este tío. Pero en el momento de activación de los amuletos hay uno que lo juegas como amuleto y cuando se rompe aparece él como bicho. Mata bichos del rival y cada vez que muere un bicho del rival pega la cara. Y al final del turno se convertiría en fantasma. O sea, pierdes mucha de la mecánica de Atomi. Que la mecánica de Atomi es en turno 4 tienes 3-10-10 delante tuya. Y es de, mmm, lo veo difícil. Sobre todo un bicho que cada vez que te muere un bicho tuyo te pega la cara. Sí, a ver, lo bueno es que contra X mazo, si él no puede jugar X cartas que son de jugarla con bichos clave, ya está, no puede. Lo que yo no sé es si cuando juega el combatiente se activa el preludio y luego se transforma. Sí, el preludio se activa. Entonces, bastante, tampoco es tan dramática la carta. No, porque, por ejemplo, este se podría morir con la caballero de Imperial. Entonces, es que lo veo muy complicado que al saques partido. Hasta en ilimitado, por el hecho de que te quita la mesa que has generado con Atomi. Claro. Pues, lo veo complicado, lo veo bastante complicado. Si tuviera un atajo, aún podríamos estar hablando de algo, pero es que estaba hablando de un 10-10 vanilla. Si tuviera un atajo Burial o algo así. A ver, si tuviera un atajo Burial sería bastante bueno. Por lo menos sería útil y nos ayudaría, ¿no? A mí yo creo que esta es la típica carta. Que efecto súper espectacular y luego no la ves. Porque tampoco luego no gana. No gana... Sí, un fantasma. Ok. Pero si encima te puede meter el preludio. Y muchas veces que te jueguen varios fantasma, lo mismo te mata con el letal del fantasma, ¿sabes? Encima, porque él tampoco te protege. Porque tiene emboscada y ya está. Y piensa que no vas a poder tener ni un solo guardián en tu mesa. No, nada. Nunca. Nada. Sí. A no ser que haya un bicho que diga no le afectan los efectos de las habilidades, nunca vas a tener un guardián. Y no hay guardianes con eso. Más te vale ganar a la vuelta porque si no es que el rival te va a ganar. Porque él va a jugar sus bichos y va a pegarte con los fantasmas. Mientras activa los preludios y hace sus cosas. Y tus fantasmas están vulnerables todo el turno del rival. Sí, es verdad. O sea, no veo forma de sacarle partido en ningún lado. No. Bueno, sí, en arena. Y ya está. Sí, en arena puede ser gracioso. En arena, que es cuando te juegan un bicho que no puedes matar y te ganan. Pues lo típico. Este podría hacerle contra. Como lo ha matado en arena. Si no te sale un hechizo en arena y va a tomarse de bichos, no para bajar bichos. Y ya está. Bueno, si hubiera mundial este año, esta carta entraría en la arena del mundial. Es verdad. Por suerte... Ay, no, no. Espera. Cinco expansiones. Ah, se iría justo para el mundial que viene. O sea, no va a estar en ningún mundial de tomados esta carta siquiera. Bueno, pues nos vamos a ir a una clase que yo creo que le han dado por lo menos cartas que las vamos a poder ver un poquito. Una mejora del arquetipo de evoluciones que todavía no termina de despegar. Y yo creo que esta carta está muy bien. Y empezamos con el rey tenible de la desolación. Coste 10-8-4 en vestida. Y vale muy caro, pero bueno, cuando juega invoca 3 copias de él. 3-8-4 con en vestida. Que encima que cuando muere hacen 4. 4-4-4-16 si los consigue matar todos. Pero, eso es bastante complicado. Estamos hablando ya de turno de B, igual que la carta de B, turno de B, es muy difícil. Pero si hemos alcanzado las 5 evoluciones, aquí es donde entra lo de evoluciones, ¿no? El vampiric de boss. Y boca 2. 2-5-8-4 en vestida. Que cuando muere hace 4 la cara. Nada, nada mal. Mucho impacto. ¿Qué te parece esta carta? A ver, aquí estamos hablando más o menos lo mismo que hablamos de la dorada de Dracónico. Llega justo para convivir muy poco tiempo con aquello que de verdad le da mucha potencia. Que son Alucard y Laura. Alucard y Laura se van en la siguiente expansión. Sí, son de dar más. Entonces, son bichos muy, muy importantes de cara a evoluciones. En este sentido, no deja de ser por coste 5 metes los bichos. Pero, la verdad, el impacto real que puedan tener ellos... Depende de... Primero, tienen que poder morir. Y segundo... Tienes que poder jugar un turno entero de 5. Que no estás ganando en ese turno a ser que lo mates tú en tu turno. Exactamente. Entonces, esto... Ya no está el diablo, ¿no? ¿Cuál diablo? El que era de Gran Blue Fantasy. El que se podía jugar como muleto y después salía y el morir. Es que, si esa carta estuviera, entonces sí que tendría sentido. Porque lo evolucionas a él, lo estampas, te mata a estos bichos y entonces es un OTK. Pero, sin mecánicas como esa, es demasiado lento. Demasiado lento y dependiente de que el rival tenga a alguien que pueda matártelo. Hola, Sai. Lo he enseñado al meme con el Mobi, porque si me pone a tocatear, me desconfigura la cámara. Pues sí. A ver, es una buena carta... Es una buena carta para defenderte. Pero no sé. No la he terminado de ver mal. No he terminado de ver mal, la verdad. Pero tampoco muy buena. Es que es una carta de respuesta en mesa. En una clase, precisamente, que no prioriza por ello. Es una clase que va a la cara con todo lo que tiene. Podríamos estar hablando en lo que tenemos ahora mismo de vampírico. Pero es que aún así, tú no tienes mano. Entra la legendaria. Tienes varias cartas en la mano, porque ella te roba cartas. Sería jugarlo a él, y entonces evolucionarla a ella, descartar lo que te queda en la mano, y tendrías a esto con ella en la mesa. Esa es la jugada más potente que se me ocurre ahora mismo. Y es una jugada bastante potente, porque estás pegando de cuatro con cada uno de estos. A mí lo que me gusta es que el mazo evolucionado ya tiene varias cartas que hacen cuatro de daño. Entonces, el que sale del mazo se pega cuatro. La nueva legendaria te da un hechizo que hace cuatro. Entonces, puedes llegar a cuadrar bastante fuente de daño de cuatro. Y puedes más o menos hacer un letal. Quizás no en un solo turno, pero a varios turnos puedes llegar a hacer mucho daño. Y yo creo que ocho de daño menos limpiando la mesa me parece bastante aceptable, por cinco papés. Ya, pero bueno, el que te requiera las cinco evoluciones es bastante costoso. Te impide poder jugarlo en turno cinco. En turno cinco es muy difícil. Esto normalmente lo jugarás en turno siete, junto a algún coste dos o algo más. Y normalmente tú estarás dedicando la mecánica que tienes a intentar evolucionar y a intentar hacer cosas para que se materialice desde el mazo el dragón. Exactamente, sí. Entonces, muy complicado esta carta verla ahora mismo. Sí, incluso la gente, las listas que estoy viendo llevan dos copias, ni siquiera llevan tres. Ni siquiera los que están experimentando. Exactamente, están llevando dos copias. Eso dice muy mal de él. Sí. A ver, lo bueno que tiene la mecánica así es que no lo pueden ignorar. Eso es cierto, tiene mucho atal. Eso sí está bien. Tiene cosas buenas la carta, la verdad. Tiene su ventajilla. Vamos a ver la otra carta, que también tiene que ver con las evoluciones. El guardaespaldas diabólico. Por seis, un tres, cinco. Guardia. Preludio invoca una diablita de almas y un demonio. Si Avaricia se ha activado, dichos combatientes. Combatientes, evolución. Bueno, pues hablábamos de evoluciones. Avaricia, ya sabéis, robar una carta extra. Tenemos que tenerla activa. Si quieren, porque supongo que esto normalmente lo quieras hacer en turno seis. Ya teniendo que tirar una carta más a él, ya mínimo es un turno siete, ya es más complicado. Pero bueno, Vampírico tiene mecánicas para hacer que el siguiente turno robes. No es complicado. Y meteríamos esta diablita, que evolucionaría, un cinco, cuatro. Y cuando evolucione este demonio, la diablita haría uno de daño al enemigo y te curaría un puntito de vida. Sí, muchos cuerpos, un bicho con guardia, mucha capacidad de evolución. Ayuda mucho llegar a esas seis evoluciones, que es un número que cuesta bastante en ese mazo. Sí, sobre todo yéndose a Luzar. Exactamente. Se van algunas cartas. Y Laura también, que es muy buena. Y nada, una carta que me va a ayudar mucho con las evoluciones. Y son muchas evoluciones, un poquito de curación y que tenga guardia, pues se agradece. ¿Qué te parece esta carta? A ver, si quieres jugar evoluciones, hay que pensar en mecánicas como esta. La caída de Luzar es un golpe muy duro para este arquetipo. Muy, muy duro. Más que Laura. Laura, su evolución, normalmente no la juegas por su evolución, sino porque es un finisher. Y entonces, a Luzar era muy, muy importante de cara a los turnos iniciales. Tanto porque podía evolucionar a través de hechizo, que eso es brutal. Que puedes evolucionarlo muy, muy pronto. Puedes evolucionar varios, incluso. Y eso es bastante importante. Y era un bicho, además, con guardia. Este es un bicho también con guardia. Cuesta más, pero lo que te ha proporcionado son dos evoluciones en uno. Y, aún encima, uno de ellos es un 4-4 con embestida de serie. La embestida te da igual, porque están evolucionando. Pero es un 4-4. Es un 5-4. Y un 5-7. Bueno, un 3-5. Bueno, sí. Todo lo que pasa por 6. Está muy bien, porque si voy a evolucionar a tu manual, metes 3 evoluciones en un solo turno. Eso es muchísimo. Y son tochos. Estamos hablando de que este evolucionado tiene 7 de culo y 5 de ataque con guardia. Está protegiendo encima a la diablilla esta, que es un 5-4. Exactamente. Que te está curando y está pegándole a la cabeza del líder. Sí. O sea, está piqueándole lo justo para que puedas hacer el OTK. O sea, esta es una carta bastante interesante de cara a esa mecánica. Muy lenta, porque es turno 6. Sí. Entonces es una carta totalmente muerta la mayor parte de la partida. Pero puede que se compense con el tema de que él protege y los dos bichos de al lado hacen cositas. A lo mejor conseguir evoluciones tan tarde no importa, en verdad. Tiene que haberte salido mal la partida. Pero te estaría habilitando de que en turno 7 salga desde el mazo el dragón y tú juegues uno. Claro. Ahí ya puedes hacer cositas. Ahí, pensando que tienes ese combo de que uno te lo has robado. Por lo tanto, tienes una materialización menos y es un bicho muerto en tu mano. Aquí podrías hacer el burst con esto. Sí. Entonces, en ese sentido está bien. Es muy lento. Muy, muy lento. Pero puede que se compense. Sí, es muy lento. Pero si consigue activar la valicia en turno 6, puede que sea suficientemente buen turno 6, ¿no? Como para que compense. Son tres bichos, ¿no? Está mal. Es un buen turno 6, la verdad. Y... Ya nos queda la clase clerical. Las cartas le gustan en hiper. Muy guapos. ¿Sabes eso, verdad, en hiper? Ay, Dios mío. Sin hacer lo mismo, ¿eh? Van a utilizar todos los panteones que hayan y van a poner al tío. ¿Al tío o al engendro? Increíble, Alex. Solo están los más guapos. De todo, saludarse. Pues aquí tengo una carta muy interesante. Por 7, un 5, 5. Cada vez que juegas un amuleto, resta 1 del costo de esta carta. Y si la jugamos, tiene impacto. Exilia el combatiente enemigo. Y aparte tiene en vez de ir así. Cualquier cosa que le peguemos, lo exiliamos. Y cualquier cosa que le pegue a él, se exilia. Es decir, que es un combatiente que no puede ser eliminado por combatiente. A menos que sea inmune el exiliar, claro. Entonces, sí. Entonces, tenemos aquí un bichito que es muy molesto. Si jugamos mucho, mucho amuleto, podemos sacarlo muy barato. Y va a ir matando a bichos todo el rato. El problema no tiene guardia, evidentemente, porque estaría súper roto. Así que pueden ir pegando a la cara. Pero, sí. Él lo tienen que ignorar, a menos que lo puedan eliminar. Así que tú ya puedes matar lo que tú quieras. Tú también puedes pegar a la cara. Puedes hacer lo que quieras con él. Lo cual es bastante peligroso si baja mesa. ¿Qué te parece esta carta? Otra carta que tiene un problema. Tiene un problema y es un pelín gordo. El coste implica que sí o sí tienes que jugar alrededor de amuletos. Exactamente. Muchos. ¿Cuál es la carta más importante del mazo de amuletos? Sin contar la que fue nerfeada. Y Atantru. De Atantru. Y Atantru se va. Sí, se va. Se va. Rota. El león, que se juega por atajo, por fragmentado 1. Se va. Y el hechizo de que el impacto del amor divino también se va. O sea, se van cosas muy importantes. Y también se va el autor de los ratones, que nunca lo hemos visto. No, no lo hemos visto nunca, la verdad. No lo hemos visto nunca. Se van dos cosas importantes, muy importantes, que serían el tigre y el león y Atantru. También se va bien, pero bueno, es algo distinto. No tiene que ver con la mecánica. Y estas dos serían bastante importantes. Tienen que venir algo que compense para esto. Porque no vas a cambiar... Con lo agresivas que son las mesas ahora mismo, con la capacidad que tienen de llenar mesas, dedicar turnos a acumular muchos amuletos no es una cosa que se puede hacer. Ahora mismo solo se están jugando dos amuletos, que son el león y la de Oma Musume. Ya está. Y en guardia. Y en guardia, obviamente. Y hay veces en las que dices, uy, que si hago esto, está en dos turnos la de Oma Musume y el león este, dependiendo de la cantidad de bichos que me dejen jugar. Y a lo mejor es un coste en velocidad bastante grande. El león no, porque es imposible que sea un coste grande, ya que cuesta solo uno. Pero ya está ajustito la cosa de jugar amuletos ahora mismo. Entonces, es muy difícil que llegues a jugar tantos como para que este tío baja un coste... ¿Qué tienes que jugar? ¿Cuatro o cinco amuletos para que sea realmente rentable? Una barbaridad. Tendránlo en la mano encima. A ver, para que sea rentable, con cuatro diría que está bien. Con cuatro está bien, sí. Pero para que sea una carta que tú digas, voy a dedicar una mecánica para potenciarlo, teníamos que estar hablando de que te lo juegues por dos o uno. Perfectamente cero, pero dos o uno. Y que tampoco gana la partida, porque si el rival te ha ido llegando a la mesa de bichitos y tú vas matándolo de uno en uno, son tokens o así, me dices tú lo útil que es. Sí, y además que tiene que él chocar. O sea, si choca contra alguien y ese alguien hace cosas, también de impacto, pues se van a activar los dos impactos. Bueno, pero no se activa siempre... Es verdad, se activa el tuyo, entonces no se activa. No, directamente es verdad. No se te veía nada del rival, ni de última voluntad es porque es exiliado. Entonces, es un eliminador por turno de cosas, pero pueden ignorarlo. Pueden vomitar todo lo que tengan en su mazo y ganarte por oleada. Sí. Y todo eso teniendo en cuenta que has dedicado muchos turnos a poder, siquiera, a poder jugarlo. Que tienes que tenerlo en la mano, además. Exactamente. Es que encima, si no lo tienes en la mano, si te lo roban turno cuatro, ya has jugado, da igual, vale siete, y ahora tienes que volver a reducir. Yo lo veo muy... Ah, sí, el mazo de amuleto, los mazos de amuleto ahora no están bien. Esta carta tampoco es que sea increíble. Quizá en un futuro, dentro de varias expansiones, hay cosas de amuleto y lo puedes jugar. A ver, como estaría bien esta carta, por ejemplo, sería de fragmento dos o tres. Cuando se rompa este fragmento, exilas un combatiente enemigo. Sería una mecánica parecida a lo que es el combatiente. Entonces, estaríamos hablando de que apoyaría la mecánica de exilios que se intentó potenciar. Y aún está. Y se puede jugar ahora mismo. O sea, no es todo guardianes y curaciones. Además, lo juegan con Yatantro ahora mismo. No hace eso. Porque Yatantro también exilia. Exactamente. Entonces, sin ese fragmento estamos hablando de que hay que dedicar muchos recursos. Y tenerlo en la mano muy pronto. Que eso es el mayor dolor. Porque Yatantro te lo robas y es de, ¿has cumplido equis condición? Pues ya está. Pues lo tiro. Aquí no. Aquí es que no tiene un texto que diga como el otro de, si has evolucionado cinco veces lo puedes jugar por atajo. Aquí no. Aquí es. Es restrictivo. Lo robas y tienes que tenerlo muerto en tu mano mientras haces otras cosas. Es como tolerancia. Sí. Tienes que tenerla. Ahí siempre. Preparada. Y tolerancia pegaba a la cara. Y tolerancia tenía asalto. O sea. Es que es la diferencia en vestida y asalto. Sí. Este es muy bueno para eliminar cosas en la mesa. Pero tú quieres eliminar cosas en la cara del rival. Si tuviese asalto en vestida y la misma habilidad. No, si tuviese asalto sería bueno. Porque por lo menos pegaba a la cara y no te lo pueden matar. Un asalto con estas estadísticas en clerical, tú sabes lo bueno que es. Sí, sí, buenísimo. O sea, no... Esto en esta clase no se puede comentar. Porque ya... ¿Te acuerdas de la época de la iglesia? Que teníamos un 1-7 con asalto. Pues quizás lo que le falta algún bicho así. Y no sea todo nada más que curarse, curarse, curarse. Vamos a ver la siguiente. Bueno, hablando de curarse. El fraile blasfemo. Por 4, un por 6, un 4-5 con guardia. Que cuando lo juegas por 6, saca una copia del mismo. No. Que gana última voluntad que cuando muere saca una copia del mismo. Y con la última voluntad que tiene normal, te cura 3. Y si lo jugamos como fragmento, cuenta reciba 3. Al romperse al muerto saca esto. Y si tenemos más puntos de evolución, la cuenta la resta en 2. Entonces tenemos aquí una carta que la podemos jugar como fragmento. Sacar un bicho que nos protege. Y si la jugamos en turno 6, pues estamos sacando un bicho muy molesto. Que hay que eliminar dos bases menos que los exiliamos, por ejemplo. Entonces eso lo habría que eliminar una vez. ¿Qué te parece esto, Nipar? Este bichito defensivo. Este, por ejemplo, es muy bueno. A ver. Esta, obviamente, lo han diseñado para apoyar al otro. Porque es un amuleto que además te va a cumplir muy bien al ser jugado. Pero quitando al otro, como si el otro no existiera. Esta carta estaría bien pensársela a jugar ahora mismo en lo que tenemos de clerical. En el clerical guardias. Es un guardián que puede entrar en un turno, que ocupa solo un hueco en la mesa. Y que cuando muere, vuelve a ocupar el mismo hueco que ocupaba. Entonces, puede estar jugando tranquilamente con el resto de huecos. Otras cosas. Sí, interesante. Y es un hueco que vas a tener asegurado tres veces. En su forma de fragmento, en su forma de combatiente 1 y 2. Por lo que te habilita a jugar a la dorada. Y la dorada esta que evoluciona cuando tiene la mesa llena. Sí, esa carta la que hace que el mazo funcione mucho más. Sí, que además estoy viendo que no se va. No, esa no se va. Se va Grimmir. Pues esta carta es muy interesante para clerical. No sé si va a sustituir algo. Porque ya estuvimos hablando antes de que es complicado saber que quitas. Sí, pero la verdad es que tiene sentido que la metas en el mazo. Bueno, como turnos hay, está bien. Y como fragmento también es bueno. Ambas facetas son buenas. Es interesante. Sí, curarte de tres varias veces no está nada mal. Sí, a ver, también tengo en cuenta una cosa. Su última voluntad cambia. No es que se sume. No, ganado, no. Obtiene. No la pierde. Ah, que yo estoy, para compararlo, estoy viendo la que pone en inglés. Y pone en... Ah, no, no. Quita, quita. Soy tonto. Tiene las dos, ¿no? Tiene las dos, entiendo. Sí. Sí, lo que pasa es que no te cura cuando sale el fragmento. Claro, cuando te sale el fragmento no. Vale, pues está muy bien. Está muy bien. Porque te recompensa jugarlo por coste 6, que es un coste muy, muy alto en este tipo de mazo. Estamos hablando de nivel de coste de Júpiter. Y en ese mazo de guardias tampoco es que tenga unos costes ahí que diga... Muchas veces el turno 6 era bastante meh, en ese mazo. No es tan meh. Siempre juegas muchas cosas por turno cuando tienes manadas disponibles. Tienes que intentar potenciar que se mueran muchos guardianes. Sí, tienes que... Sí, en turno 6-7 lo que intentabas es llegar a las 5 evoluciones y todavía te faltaban algunas. Por eso el mazo tiene un coste medio tan bajo. Sí. Para poder... Bueno, teniendo en cuenta que las que cuestan caros, que son el león, se cuesta por fragmento. El mazo tiene un coste bastante bajito. Sí, muy bajo, muy bajo. Es todo bajo. Porque tienes que jugar muchos guardianes para sacarle partido a una de tus mecánicas de victoria. No solo es la caballero. El otro también pica. Y Wilber vale 2. Wilber vale 2 y la otra vale 3. Exacto. Entonces, jugarlo como combatiente puede estar bien. Sobre todo si te quieres curar ya de ya. Pero... Sí, normalmente lo juegas como fragmento. Fragmento y además es que si tienes más puntos de evolución que el rival, que salga el siguiente turno es una burrada. Sí, sí, es muy bueno. Muy muy bueno. 4-5 gratis. 4-5 por 2 está muy bien. Tú piensas que esto lo juegas en turno 4. Lo juegas a él por 2. Y juegas algo más por 2. En el turno siguiente vas a tener un 4-5 en la mesa. Que no has pagado. Entonces uno es 5. Y tienes 5 pp restantes para hacer lo que quieras. Sí, sí, sí. La verdad es que está muy bien. Me parece buena carta. Para guardias. ¿Qué quieres? Sí, esta está muy bien. Muy bien. Mejor que la otra en la B. Por lo menos de utilidad. Y vamos ya por la última clase. Vamos a ver una legendaria muy importante. Que yo creo que puede cambiar la cosa. Para Dimensional. Puede ayudar un poquito a Dimensional. Que está un poquito bajo. Tenemos Xion. Escudo Eterno. Por 6-1-4-8. Con guardia. El daño que recibe por efectos. Se reducía a 0. Y no puede ser destruido. Ni exiliado. Con efectos. Además. Si la jugamos. Como preludio. Que hagamos una erradicación de mercurio. A la mano. Y vale 1-. Y como atajo además. Si no queremos jugarlo por su forma completa. Directamente tenemos la erradicación. Y que es la erradicación. Hasta el final del turno del oponente. Tu líder tiene la vida. El daño que reciba por efectos. Se reducía a 0. Es decir. Daño por efectos. En nuestra carita. Nada. Bicho con guardia. Mucha vida. Daño que reciba por efectos. Igual que de seguridad. Lo tiene a él. Y además. No puede ser destruido. Ni exiliado. Así que es bastante difícil de remover. Y con guardia. Y con guardia. ¿Qué te parece? Ni para esta defensa. De dimensionar. A ver. Estaba desesperada esta clase. Por algo. O sea. Algo. Le daba igual lo que fuera. Y esta carta. Cuesta muy poco. Para todo lo que hace. Quitando el atajo. De por medio. Que es un atajo muy bueno. Porque por 2. Estás consiguiendo. Inmunidad. A daño por efectos. Durante un turno. Como combatiente. Por coste 6. Estás metiendo a alguien. Con 8 de culo. ¿Eso qué implica? Primero de todo. Coste 6. Coste 6. Te permite jugar. Alrededor de. Artefactos. Y el. Lo de generar cartas. En el mazo. En la calamidad. En la calamidad. O sea. Ya es una mecánica. Que no se estaba aprovechando ahora mismo. Nada. Muy poco. Otra. Tienes un guardián. Como encima. Tiene que morir por combate. Sí o sí. Y no es nada pequeño. Además tiene. 4 de ataque. 4 de ataque. Implica. Dos cosas. Una buena. Y una mala. La mala. Es de que todo bicho. Que choque ahí. Va a quedar muy tocado. O va a morir. Eso le va a habilitar un hueco al rival. Para poder hacerlo otra vez. Entonces. Eso es lo malo. Porque de cara a hadas actual. Sí. Implica que te pueden bombardear todas las hadas del mundo mundial. Y todas chocarlas contra esta. Sí. Por ejemplo. Entonces. En sí. Es un cartonazo. Porque. Sobrevive a mad. Te proporciona. Un hechizo. Que te permite. Sobrevivir. A los turnos fuertes. De. Vampírico. Dracónico. Incluso. Otro. Otro dimensional. También estaremos protegiéndonos de clerical. El daño que recibiremos por el caballo. Y por el Wilbur. No lo recibiríamos. Y. Y spell boost. Que es muy importante. Spell boost. No podríamos recibir el. El daño de. El daño de burst. O sea. Esta carta. Cumple con todo. O sea. Esta va a ser core. Si se quiere jugar ahora mismo dimensional. Con toda la potencia inmensa que tienen todos los demás. Me parece a mí que. Están tan sedientos de cartas como esta. Que la van a meter del tirón. Que después. Se lo permita el meta. Porque. Sigue siendo coste 6. No tienes rampeos en esta clase. Entonces eso ya. Se verá en un futuro. Pero. Pinta muy muy bien. Al menos. Por el momento ahora. De que están agarrando. A cualquier clavo ardiendo. Si. A mí me parece muy buena también. Yo creo que. Esto puede ayudar a que dimensional suba un poquito. Porque. El escudito que te proporciona ella. Y ella misma. Es muy buena. Si. A ver. Estoy diciendo que en el chat dicen. Mejor la antigua. Pues claro. La otra bufaba. La otra. ¿Por qué crees que dimensional es top tier en ilimitado? Pues porque tiene a esta tía. En su versión antigua. En turno 4. Te pone la mesa entera de analíticos bufados. Era muy diferente la otra. Esto está. Esto es defensivo y punto. Exacto. Su dos facetas. Tanto el atajo como ella. Todo defensivo. No tienen. El hechizo me parece que es la parte más importante de la carta. Yo creo que sí. Es como un. Es como un escudo muy potente. Porque es todo el daño. Defectos. Y no hay un requisito. Que eso es muy importante. No hay ningún requisito. No. Es jugarlo. El que no tenga requisitos en esta clase. Que normalmente te piden muchos requisitos. Vamos a verlo en la siguiente carta. Pues es muy muy importante el tema ese. Pues vamos a ver la última carta. La dorada. D-dimensional. Y es otro artefacto. El artefacto celestial. Por 8.77. Preludio. Inflige X de daño a un combatiente enemigo. Y al líder enemigo. Así que puede pegar a la cara. ¿Y X qué es? Bueno pues. Para entender el X. Tienes que. Que leer el atajo. Agrega de tu mazo a tu mano. Un combatiente de artefacto al azar. Excepto. El mismo. Si X es 6 o más. Agregar dos combatientes de artefacto. Diferente entre sí. En vez de uno. X es igual al número de cartas. Artefacto. Aliadas diferentes entre sí. Destruidas durante esta partida. Ahora sí. Jugamos con. Los números de artefactos. Y ahora. Gracias a esta carta. Que podemos usarla. Para robar. Pero también. Es un pequeño. Finicero. No tan pequeño. Si se han destruido muchos artefactos. Su finisher muy potente. Para acabar la partida. Matar algo. Y acabar la partida. ¿Qué te parece esto? Este no va a tomar artefacto. Importante. Esta carta. Fíjate. En el caso que te voy a poner. No es aplicable a rotación. Pero. Imagínate. Modestia está jugada. Y activada. Y activada la habilidad. Sí. Y lo juegas a este. Con él. Matas a alguien. Porque al entrar. Va a pegar X a un bicho. Lo puedes evolucionar. Y matar a otro. Y has pegado. En lo que va a pegar. Modestia. Dos veces. Claro. Porque va a hacer el mismo daño. Sí. Exacto. Es una mecánica. Para volver a meternos. Modestia en la cabeza. No será todos los turnos. Que Modestia. Eso es una legendaria. Hay que comprenderlo. Y te requerirá una evolución. Es un coste. Bastante alto. En el tema de. La rareza de la carta. Y el recurso inicial. Este. El recurso. Es lo mismo que Modestia. A la hora de hacer el daño. Así que. Ahí no cambia. Pero no tiene ningún otro requisito. Y de por sí. Es un tutor. Que. Para robar. Tenemos los analíticos. Y tenemos el de espinaria. El de espinaria. Tiene que morir. Para poder robar. Tienes que jugarlo. Y tienes que estamparlo. Eso. Viene bien. A la hora de que. Hay una carta. Que. Mata a un bicho tuyo. Y te pone un cambio paradigma. En la mano. Y cosas así. Pero es que. Te quitas todo ese. Proceso. De por medias. Y haces. Atajo. Me lo robo. Por uno. Nada más. Entonces. Eso está muy bien. Que. Potencia mucho. La variedad. Obviamente. Cuanto más. Más vayas. Esta carta va a ser mucho mejor. Eso disminuye. La importancia del tutor. Porque el tutor. Es cuantas menos opciones hay. De robarte algo diferente. A lo que quieres. Mejor. Entonces. Es un 50-50. Cuando no tienes cosas jugadas. Te las busca. Cuando tienes cosas jugadas. Te las busca más fuerte. Y al fin y al cabo. Esto. Pues lo que va a poner a la gente. Es como el culo prieto. De que llega turno 8. Llega turno 8. Llega turno 8. Va a reventarme la boca. Entonces. Esta. Cuidado. Esta carta. Además está bien. Porque si. Normalmente. Dime. Si una parada en la partida. Necesitas la mesa llena. Una mesa vacía. Para meterte el hechizo. Que se soya la cara. Si dejas bicho. Si dejas bicho. Te pueden jugar esto. Y. Aún encima. Sería para turno 10. Porque sería. 8. Juego esto. Le reviento la boca. Y después. Con el 2 restante. También le reviento la boca. De otra forma. Bueno. Pues está. Bien interesante la cartita. La verdad. Está bastante redonda. Bastante bien pensada. En verdad. Cuesta pensar. Ahora mismo. Con qué se jugaría. A un nivel decente. Porque. Estamos con tabularlas. Ahora mismo. En esta clase. Es muy complicado. Pensar de que. Se le puede sacar partido. Ahora mismo. Y. Esto es una edición. Muy importante. Las dos cartas que han salido. Para Dimensional. Son buenas. Caras. Muy caras. No hay que olvidarse de ese punto. Son muy muy caras las dos. Pero tienen forma de jugar. Una versión light. De por medias. Sí. Son dos atajos de uno. Los atajos la salvaron mucho. Entonces. Eso. Eso es muy muy importante. Y. Y él es un artefacto. Qué pena. Que Sion no sea artefacto. Porque si fuera artefacto. Y directamente. Sería la leche. Pero bueno. Siempre te puedes robar a. Sin haber generado ninguno. Te robarías. A la Loli. Está muy bien. Está muy bien. Bueno. Pues. Estas son las cartitas. Ya está. Están mirando a ver. Que se va de. De dimensional. Oh. Se va a tolerancia. Qué pena. Y mira. Se va a espinaria. Se va a espinaria. Y Miriam. El barco. Ostras. Se va al arca. Se van. Se van muchas cosas. Se van cosas muy importantes. El arca. Espinaria. Y Miriam. Son cartas. Muy muy tochas. Para artefactos. Van a salir artefactos. Por todos lados. La siguiente expansión. Va a ser full artefactos. Porque. Esto es un golpe muy duro. Sí. Bueno. Hasta aquí. Las cartitas. Espero que les haya gustado. ¿Quieres decir algo. Antes de acabar. ¿Algún apunte? A esto. Pensar. De que todo lo que veáis. Durante esta semana. Al menos. Los próximos tres días. Es una fumada. Tremenda. Pero. Sin ton ni son. No hay unas competiciones. Delante. Que sean próximas. Y tal. O importantes. Este año. No hay ninguna importante. Que digamos. No. Pero. Van a hacerse muchas locuras. No. No recomendaría. Que gastéis recursos. En esta mini expansión. Más allá de. Si veis que algo triunfa. Gastar piedras del infinito. Pero las rupias. Yo creo que. Sale más rentable. Guardártelas. Para la expansión que viene. No solo desgástalos. Pero las rupias. Yo creo que. Que de estas cartas. Imprescindible. No diría. Si juega Dimensión. No es la única que diría. Imprescindible. Imprescindible. Poco más. A ver. Poco más. Imprescindibles. Para lo que queda de expansión. Yo diría. La legendaria. De. De Runico. Si quieres jugar ritos de tierra. Si quieres jugar ritos de tierra. Si que la veo. La dragona. Dorada. De dragónico. Obviamente. Esa. Si. Esa para gusto es buena. Esa es muy buena. Ahora mismo. Ahora mismo. Si que se puede usar. El dorado de clerical. Ese también cabe. Ahora mismo. Como fragmento. Ocupa muy poco. Y aporta mucho. Y las dos de. Las dos de dimensional. Si quieres jugar dimensional. Estas las necesitas. La dorada. La dorada neutral. Es un dartage. Como hemos dicho. Así que. Depende de demasiadas cosas. Bueno pues. Espero que os haya gustado esto. Ya sabemos que están las cartas en el juego y tal. Pero nos apetecía ser un poquito de análisis. Porque siempre. Siempre lo hacemos. Y espero que os haya gustado el vídeo. El vídeo. El directo. Bueno. Que esté viendo el vídeo. El vídeo. Ahí. Hablando también para mi público. También. Y yo solo deciros que. No volváis locos crasteando. Como han dicho. Probar. Las cartas que vayan entrando. Simplemente. Y yo os recomiendo que sigáis con los mismos mazos. Que es lo ideal. Y luego ya. Si queréis montar algo. Pues. Ya bajo vuestra responsabilidad. ¿No? Los gastáis bajo responsabilidad vuestra. Y ya está. Nada más que decir. Para probar cosas. Ya tenéis aquí a Yori. Sí. Luego abriré el stream más tarde. Mirad mucho. Y craftear poco. Sí. No craftéis mucho. Esa es mi recomendación de la mini. No craftéis mucho. Bueno. Pues. Nipper. Un placer tenerte por aquí. Venga. Y. Haz tú la despedida. Si esto lo vas a subir tú. Bueno. Como sabéis. Nos tenéis tanto en Twitter. Como en Discord. A los dos. Yoritomo. Pondré sus enlaces en la descripción del vídeo. Como estáis habituados. También me tenéis a mí en Discord y en Twitter. Intentaré volver. Ahora que he terminado una cosa que tenía en el mundo real. Terrible mundo real. Pues puedo volver a estar un pelín más activo. Y esto espero que ya esté mañana a muy tardar. Porque se ha hecho un belín tarde. Ya estará subido a mi canal. Y. Mucha suerte con los sobres. Yo voy a hacer mi apertura de sobres también. Y. A ver. Si ya empezamos otra vez con creación de contenido. Y. A ver si el juego de Shadowverse nos aporta más sorpresas. Que. Tenemos ahora mismo una campaña interesante. Con dos campañas en sí. Como quien dice. Tenemos una nueva líder. Eh. Y a lo mejor nos cae alguna colaboración. No lo sabemos. Pero. Se ha venido al verano. Bueno. Nos vemos. Pasa buen verano. No. 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 Gracias.